Desde España, Chile al mundo, sociedad. Bueno, entiendo que tú como presidenta de la Cámara tenéis logros y objetivos de acercar más turistas. El motor económico de Pascua es el turismo. Y tenemos visitas anuales de 70.000 pasajeros o visitantes. La mayoría de los pasajeros que llegan a Pascua son chilenos. El restante, europeos, estadounidenses, japoneses. Este sitio es muy pequeño. Nosotros como Rapanui nos sentimos orgullosísimos de tener lo que tenemos. De que nuestros ancestros nos hayan dejado un legado muy importante en lo que es la cultura Rapanui. Las estatuas que hoy tenemos en Rapanui tienen un significado muy importante para nosotros. Y claramente tenemos que preservarlo. Conscientes de que tenemos que proteger ese lugar. Protegerlo y eso está en nuestras manos. Por lo tanto nosotros como empresarios tenemos que lograr que la isla sea un destino sustentable. ¿Destino sustentable en qué sentido? En lo económico, en lo social, en lo político y obviamente pensando siempre en la preservación. ¿Eso significa que podríamos pensar en alguna cuota de turistas al año? Hace un tiempo atrás se hizo un estudio de capacidad de carga de la isla. Y ese estudio arrojó que la isla puede recibir hasta 100.000 pasajeros. No más que eso porque de lo contrario estaríamos provocando un deterioro al patrimonio. Nosotros siempre en los hoteles tratamos de impulsar medidas medioambientales. Tan simples como dividir la basura por ejemplo. Y en esa tarea tengo que decir que Europa siempre ha colaborado mucho. Y de hecho se sienten orgullosos de que Rapa Nui esté preocupado de la preservación del lugar. La verdad que la mayoría de los visitantes europeos tienen que ver con Francia. Franceses, españoles, toda Europa en general. ¿Sería oportuno que pudiéramos hacer esa invitación? Me imagino que ustedes ya han visto parte de nuestra cultura hoy en esta feria. Como por ejemplo la danza Rapa Nui que es muy característico de nosotros. Y no me queda más que decir que invitar a toda Europa completo. Y especialmente a España ya que estoy presente acá hoy. Invitarlos a vivir la experiencia de estar en Rapa Nui. Tenemos mucho que contarles. Nuestra comunidad en general tiene mucho que aportar. Y también enseñar y educar al resto de los visitantes. Así que los dejo cordialmente invitados. Estaremos allá esperándolos. Tenemos mucho que contarles. Mucha arqueología. Y no me cabe duda que va a ser de mucho interés para ustedes. Así que los espero por allá. Visítennos. Allá los atenderemos excelentemente bien. Yorana Corúa los espero en Rapa Nui, Maururu. Bueno, ese es nuestro saludo y despedida. May España, Yorana Corúa, ta toa. Gracias. 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 Gracias.